Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero decirte que en muy poco tiempo van a llamarte para darte una noticia extraordinaria. Una noticia que va a cambiar tu vida para siempre. Una noticia de dinero, una noticia que has estado esperando por mucho tiempo y hoy va a llegar a ti. Puede ser a través de un mensaje de texto, a través de un mensaje de whatsapp, inclusive a través de de una llamada. En muy poco tiempo, tal vez 5 o 10 minutos, recibirás esa llamada que va a cambiar tu vida para siempre. Y no sólo en el área económica, también en el área de la salud, también en el área del amor. Todo eso dará un giro de 360 grados. Un giro enorme para tu vida. Es decir, comenzarás de cero. Volverás a comenzar, pero esta vez de la mejor manera. Comenzarás con mucha más felicidad, con mucha más alegría. Todo se resolverá para ti. Eso por lo que estabas preocupado y preocupada se resolverá muy fácilmente. Te sorprenderá la manera tan rápida y fácil como se resolverán tus problemas. Eso que ahorita parece imposible. Eso que ahorita no te deja dormir, inclusive te mantiene nervioso, nerviosa, con ansiedad, tal vez con depresión, se resolverá. Así que comienza a agradecer desde ahora. Comienza a sentirte positivo y positiva desde ahora porque eso se va a solucionar. Lo que has estado pidiendo va a llegar a ti. Vas a ser una mejor persona. Vas a ser una mejor versión de ti mismo y de ti misma y vas a atraer personas y situaciones que te van a ayudar a alcanzar eso que tanto anhelas. Y no solo lo digo yo. Esto es un mensaje de parte del universo para ti. Si este mensaje te salió, considerate afortunado y afortunada porque es esa señal que estabas pidiendo al universo, que le estabas pidiendo al universo desde hace mucho tiempo y por fin hoy te es revelada. Es una señal que te dice que todo va a estar bien, que todo va a estar en calma, que vas a lograr todos tus objetivos y tus sueños. Pero lo más importante de este mensaje es que te lo creas tú mismo. No importa lo que yo te diga, lo importante es creértelo, sentirlo, saber que vas por buen camino, que todo se va a resolver y de la mejor manera, de una manera fácil y rápida y por las mejores vías, por lo mejor que te pueda pasar, por lo que tú más has rezado, lo más has deseado. Por allí se va a cumplir ese deseo, por allí se va a resolver esa situación que hoy te aqueja, que hoy crees que es imposible de resolver, que hoy crees que es el fin del mundo, el fin de tu vida. Pero no es así. Yo vengo hoy a decirte que es una situación que se resolverá muy fácil en pocos días, en pocas horas. Tal vez todo dependiendo de la fe que le pongas a este video, de la emoción que le pongas a este video. Si te está gustando lo que te estoy diciendo, si sabes que esto es real lo que te estoy diciendo, déjame un like y déjame un comentario diciendo así es, así será, hecho está o lo acepto. Cualquiera de estas palabras para saber que este mensaje te ha llegado y que sabes que es verdad, que es real y que tú, al igual que todos en tu familia que estén pasando por alguna situación, van a poder resolverlo de la mejor manera. No estoy aquí simplemente por hablar, por decirlo. Es un mensaje del universo para ti. Tómalo con la seriedad del caso, porque si te ha llegado es porque necesitabas oír estas palabras. Sé que muchas veces has pedido una señal a Dios, al universo, a la vida. Esta es tu señal. Este es tu momento. Ahora es la prueba. Esta es la prueba que estabas pidiendo y ahora es el momento de ponerla en práctica, de saber que todo se resolverá, que nada es para siempre en la parte negativa. Todo tiene un proceso y por fin ha llegado el tuyo. No importa cuántos días, meses o años has estado pasando por una situación similar, todo eso se resolverá. Pero eso sí, solo te quiero pedir que tengas fe, que seas positivo y positiva y que creas con todo tu corazón en este mensaje y que sepas que este mensaje es para ti y que viene a cambiarlo todo de manera inesperada. Y quiero que en unos días me escribas aquí en los comentarios cómo te fue luego de oír este mensaje y en cuánto tiempo se resolvió tu problema, porque sé que va a ser en muy poco tiempo. Si este video y este mensaje te gustó, te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para seguir dándote este tipo de mensajes cada vez que el universo quiera que oigas un mensaje como este. También que le des like si te ha gustado este tipo de contenido, que lo compartas con alguien que necesita también oír este mensaje y que tú sientas que este mensaje también es para él o para ella. Y te deseo como siempre éxito y abundancia en tu vida y en todo lo que hagas. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Gracias por estar aquí una vez más. Y recuerda siempre, sé agradecido, sé positivo y todo se resolverá para ti muy pronto. Nos vemos.